Según estudios, en los Estados Unidos las ayudas por pandemia para millones de personas redujeron las dificultades durante el mal que afectó a todo el mundo y aún sigue dejando huellas. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, el grupo de expertos que analiza el impacto de las políticas presupuestarias del gobierno federal y estatal, dice en un reporte que en tres años la economía de forma acelerada perdió más de 20 millones de empleos solo en los Estados Unidos, donde los legisladores también con temor y dificultades promulgaron cinco proyectos de ley de alivio, un plan de rescate estadounidense, como esa sólida respuesta política que según el estudio ayuda a que la recepción del COVID-19 fuera la más corta registrada en un país, donde la tasa de desempleo alcanzó un máximo del 14.8% en abril del 2020, se ha mantenido por debajo del 4% desde enero del 2022 y alcanzó un mínimo del 3.4% en enero del 2023. La realidad es que hablando de los Estados Unidos, para muchos expertos pudo lograr lo que muchos no lograron al ser un país rico a diferencia de otros más pobres que aún pasan por la pena de carencias y grandes dificultades por no contar con recursos para sus gentes. También hay que resaltar el trabajo de países en vías de desarrollo, donde la pandemia dio y sigue dando duro, aunque no igual que hace tres años. Sin embargo, gobiernos como el dominicano, muchos opinan que aunque falta mucho por hacer, su comportamiento de ayuda a sus gentes, el trabajo de salud y de ayuda económico fue bien valorado por otros países y ha sido ejemplo de superación a pesar de los desafíos de la pandemia. Vanessa Vázquez, América al Día.